Continuamos con más información nacional, el Ministerio de Trabajo con el proyecto Empleo Joven capacita a las personas de hasta 26 años de edad para que obtengan un empleo directo. En Azuay se ofertan instrucciones en temas de hotelería y talento humano y a través de convenios con el sector empresarial se consiguen plazas de trabajo. Ellos son en su mayoría universitarios estudiantes de las carreras relacionadas a la hotelería, jóvenes hasta 26 años de edad que buscan una plaza de empleo. Sí se hace un poco complicado el hecho de conseguir un empleo en el ámbito hotelero, especialmente en recepción, porque necesita mucha experiencia. Llegaron hasta el Ministerio de Trabajo. Aquí se enteran del proyecto Empleo Joven y las estrategias que vienen desde el Estado para capacitarlos e introducirlos en el mercado laboral. Una capacitación sobre el tema de recepción en hotelería y además también de manejo de talento humano, de auxiliar de talento humano en las empresas privadas. Entonces estos dos arrancan con más de 250 jóvenes. Con la posibilidad además de que los 15 mejores estudiantes en estas capacitaciones puedan obtener un empleo directo. Esto tras un convenio entre el Ministerio de Trabajo y el sector empresarial. Tenemos ya trabajando casi 600 jóvenes en la ciudad de Cuenca. Y firmado con más de 400 empresas que representan el 90% de toda la población económicamente activa y de las industrias en la región. Como ahora es muy difícil encontrar empleo, más o menos en este sector, entonces nos parece muy interesante. Por eso la mayoría de chicos que están acá son de la Universidad de Cuenca. César Tacuri Vintimilla, Medios Públicos.